hola bienvenidos de nuevo al canal soy maria eugenia para aquellos que no me conozcáis y hoy os vengo a hacer una rutina facial de limpieza la que yo hago por la noche creo que ya os hice un vídeo someter en el blog la de todo el día y me parece que el vídeo fue la de por la mañana bueno pues ahora vamos por la noche además voy a estrenar o volver a repetir con un producto así que creo que os hable en el blog pero como creo que por un vídeo no he hecho pues mira os lo voy a comentar ahora bueno antes de nada os voy a enseñar los productos vamos a empezar con una limpieza que se me está acabando ya es la una limpiadora de de miraur que me encanta sirve para ojos es una leche limpiadora de tratamientos para todo tipo de piel tiene minerales del mal muerto con los componentes de origen suizo y a mí me funciona súper bien y la sensación de limpieza es grande y luego vamos a ir con un tónico de limpieza mientras termino mientras termino darme el tónico aprovecharé y me haré una esfoliación de labios que hace mucho que no me la hago y luego me aplicaré la mascarilla como vamos a ir tardando haciendo cositas y después el tratamiento una vez que vaya a limpiar la cara esfoliarme la cara no voy a esfoliar porque lo suelo hacer cada 20 o 25 días y lo hice hace poquito así que nada después me voy a dar biotox que es un eso es fuera botox pero en ser un md pinchado que lo estoy probando no os puedo decir todavía si me funciona porque luego me voy a fijar siempre esta arruga que es la que peor llevo y me lo doy exclusivamente en las arrugas y en el entrecejo después también estoy probando rosa cure también de miomet que es para la la cuperosis la como se llama rosacea que toda esta zona de aquí la tengo roja también empecé con ellos hace unos días así que no sé cómo me va a funcionar si va a funcionar bien o cómo está con después de eso me daré este contorno de ojos que es en gel y que me encanta es de simple simplemente se me está acabando a mí los contornos de ojos los que más me gusta son en gel y como como se llama micro con micro gel porque me van estupendamente y este es el próximo que no sé cuál tengo para sustituir a este creemos que en gel me encanta y además este cunde muchísimo y luego de para crema por la noche voy a utilizar esta se puede utilizar de noche y de día es orquídea negra es extracto de orquídea negra es con calcio y el deseo te ayuda a la ya lo explicaré pero esa entidad y en este me parece que ya os hable en el blog pero ahora para que veáis cómo cómo funciona me la quiero dar por la noche porque es súper hidratante calma la piel la deja súper suave y vamos a probar de noche los discos que tengo son del líder estos no me gustan me encantan los del líder grandotes pero me compré estos por probar no prefiero los los discos del líder grandotes me chifla os tapáis como podáis el pelo yo me tengo un poquito no tengo problema vamos a empezar con con los ojos lo podéis está mirado te la puedes aplicar en el algodón o así eso ya a gusto del consumidor yo lo suelo hacer en algodón pero como aquí lo quería hacer así para que lo vieseis lo voy a coger en algodón más que nada porque si no nunca más cocido los ojos con esta limpiadora pero todo puede ser que hoy sí y los ojos me los tengo tan delicados no merece bueno que llevan la cara pues maquillaje no llevo pero llevo una crema de color que para el caso es lo mismo una crema de protección solar que me gusta mucho por cierto también se me está acabando bueno lo de siempre llevo los canceladores los correctores antes de la crema de color y luego después de la de la crema de correr de color los los iluminadores y los y los estos también llevo hay en aire líquido water prop y llevaba que ya no que llevo un rímel luego llevo encima unos multicolor para sellar el maquillaje en este caso la crema de color y luego llevo unos polvos bronceadores que me encantan últimamente no salgo sin polvos bronceadores creo que me he puesto algo de colorete bueno y de sombra llevaba no sé si han visto dos sombras una naranja a ver cuál es el ojo que todavía me queda una naranja y una y una amarilla y luego llevaba las líneas de agua en negro me gusta mucho porque enseguida quita todo lo que llevas terminan a ver si creéis que no llevaba nada terminan así y ahora de todas más aún todavía saldrá y ahora voy con él a mí me gusta porque esto sale así y salen las pulsaciones que tú quieras no sabéis que los tónicos siempre son a toquecitos este súper refrescante me encanta además que según te lo estás dando ya notas la luminosidad en la piel no no sé si veis ya la rosacea a lo mejor con esta luz no la veis bien esperamos yo siempre de a los 20 o 25 años empecé con cremas de además eran carísimas para la cuperosis y demás y demás y yo siempre tengo que estar dando además tampoco es que me moleste mucho tener porque ni se me irrita ni me escuece ni nada simplemente que está más rojo como yo soy muy pecosa pues ya está hemos acabado con el tónico ahora en este momento si me diera esfoliante uy es que no me escuece el ojo si me diera esfoliante pues lo haría directamente encima del tónico que está la cara húmeda o si no me mojaría la cara me daría un agua termal o algo porque el esfoliante sabéis que siempre hay que ponerlo en el mojo yo tengo los ojos súper delicados incluso el agua me escuece en los ojos por eso tengo que tener mucho cuidado con los el desmaquillante de ojos que utilizo que hay algunos que son muy buenos para mí me van fatal bueno pues como ya hemos terminado con eso voy a darme mientras se va esto secando un poco porque me voy a dar ahora las cremas de tratamiento esto es un un esfoliante muy flojito y muy suave para labios tengo uno un esfoliante facial que no os he hecho vídeo pero creo que en facebook si es el opuesto que todavía no ha salido en el blog un esfoliante facial también de gallium que es tan flojito que me encanta para los labios entonces le doy pero esto siempre lo tengo en el necesario de la divisa porque como habéis visto es súper chiquitito y me encanta ahora dentro de un rato lo quitaré y me daré la mascarilla es una especie de cacao pero es mascarilla se tiene un ratito y ya está y como no he tenido agua para para quitarme el esfoliante pues con tónico tampoco tengo aquí ninguna waterman ahora le doy la mascarilla es de la web donde los compré es asiática y se llama w2 beauty no es barata pero este pack salía muy bien de precio y la verdad es que me está cundiendo un montón y bajamos asi hasta que terminemos con toda la rutina y luego lo quito entonces ahora primero voy a empezar por el que os he dicho que es hacer la la toxina esta del botox pues hacer una cosa similar y es en sedum de todas formas esto de esto ya os habla en el blog y ahora os pondré los links para que podáis echar un ojo y veáis me parece que de la rosa cure creo que no se ha hablado no sé si se habrá hecho foto en el blog pero creo que no se ha hablado de ella es cuestión de probar estos son serum voy a quedar muy poquito es que ahora no me veo bien las arrugas pero vamos como todos los serums si te das serum en toda la cara es una gota en cada sitio como voy a dar en muy poca zona las arrugas de aquí siempre un masaje no se yo siempre me masajeo por eso de que a lo mejor se mete mejor no me las doy en los contornos porque a mi en el contorno de ojos lo tengo super delicado y no me doy cualquier cosa en el contorno de ojos así como esto es para el resto de la cara digo a ver si me voy a dar el contorno de ojos y me vas cocer o algo que si me funciona por aquí esta es la que esta ves es la que menos me gusta y esta se está haciendo que esta la tengo la llevo a raya pero un montón de años pero ya he dicho voy a salir y cuando paso una noche no se que se me nota un montón el rosa cure como os he dicho es para la rojez es para la rosácea no se si se llama esta luz lo podréis ver bien de todas formas miradme la cara como se nota que está mucho más tonificada me encanta es que la limpiadora esa es un gusto hoy me voy a dar lo que son los serún y el contorno y la crema de noche pero hay otras veces que no me doy nada de eso y directamente cojo un aceite cuando cojo un aceite no me doy nada más ahora me voy a dar el contorno para esperar un poco que se haya secado todo esto me estoy dando y darme la crema normal si tenéis espátula hacerlo con espátula es coger un poquito como si fuera todas las cremas es mejor coger un poquito con una espátula si tenéis el contorno ya sabéis depende para lo que sea se da toquecitos o se da como si fuera drenaje si vosotros tenéis bolsas ahora os explico lo normal es darlo así siempre por encima del hueso del ojo y en esta dirección hay gente que dice lo damos cuatro puntos aquí 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 y luego simplemente es dar que tienes ojeras pues hay que utilizar un contorno de ojos que sea drenante y en la ojera ir drenando o sea se daría así se empezaría por aquí siempre con estos dedos porque son los que menos fuerza tienen a mí me resulta incomodísimo y en las ojeras hacer así a mí el problema que a ver que me escuece enseguida el ojo ahí tengo una especie de arruga o algo pero si yo me doy masaje que a veces me lo doy a ver si desaparece la bolsita que me está saliendo me escuece muchísimo la zona así que yo tengo que tener mucho cuidado es el problema de mi piel reactiva y sensible que cualquier cosa que no significa que nos vaya mal pero nos irritan entonces esto ya está seco completamente está sonando por ahí algo y ahora me voy a dar la que os he comentado crema orquídea negra con extracto de orquídea y como no llevo gafas no os puedo contar pero sé que lleva era a ver dónde lo pone aquí era calcio y magnesio su exclusiva fórmula de orquídea negra protege la piel contra agentes externos gracias a su contenido en calcio y magnesio aporta a la piel las nutrientes necesarios para mantener su equilibrio natural es una crema ligera y de suave textura indicada para todo tipo de pieles y con un alto poder hidratante se aplica hasta su total absorción por la mañana y por la noche tiene un olor peculiar ya os lo digo yo porque la ni mirar la textura ahí es que no se va a ver ahí así se ve mejor ¿verdad? ahí entonces vamos a coger igual cogemos espatulita limpia y veremos hoy que no se me cae el este me he manchado todos los dedos a ver y en la espatula al dedo no sé qué tiene que ver pero y damos yo siempre me hago esto con eso es suficiente creo que me he pasado la textura puede parecer espera espesa perdón pero es bastante ligera el olor como ya os comenté en su momento en el blog es extraño no es no digas es un olor bueno tampoco es un olor malo pero es extraño y tú te lo das siguiendo siempre es que eso de hacerlo al revés hasta su completa absorción cuando si te das tanto como me acabo de dar yo pues os costará más el frescor yo lo noto enseguida que yo lo que más me gusta es que sea fresca siempre hay que seguir así para afuera no lo estoy dando fuerte aunque parezca que voy muy fuerte no lo estoy dando fuerte y fijaros que por aquí me he echado muchísima crema porque me lo noto yo todavía y sin embargo por aquí me noto que la crema es insuficiente no os olvidéis el cuello que normalmente nos olvidamos el cuello y no hay que olvidarlo y una mirada a las veces me lo olvido y el escote también porque antes tenía una crema por cierto de también de Galen Cosmetic Integral Filmocrel me parece que se llamaba que era para cuyo escote claro no me olvidaba porque como era exclusivamente para eso pues como me voy a olvidar y me funcionaba fantásticamente y bueno esto es lo que os quería enseñar espero que os haya gustado el vídeo me voy a terminar de quitar esta y no sé explicarme qué rutinas lleváis vosotras de día y de noche y demás y muy importante aunque no me hayas maquillado yo en este caso he seguido maquillada pero aunque no me hayas maquillado siempre hay que siempre hay que limpiarse la cara por la noche y por la mañana si me has maquillado pues mucho mejor hay muchas cremas que te dicen que son para el día y para la noche pero fijaros bien que tengan si tienen factor de protección no es bueno dársela por la noche porque ese factor de protección es una barrera y no te deja que la piel respire por la noche o sea yo hoy por ejemplo me iba a dar otro tipo de crema digo a ver otra crema que no haya enseñado todavía y me he dado cuenta que sí que era para por la noche pero ponía factor de protección digo pues esta la voy a utilizar yo por la mañana y nada más que tengáis mucho cuidado que las cremas si se masajean mucho mejor que lo bueno de las limpiezas es que el tratamiento que tú te des después te va a hacer más efecto que te lo das encima de todo lo que llevas y que mantener la piel hidratada y limpia es fundamental igual que beber mucha agua y demás y yo que sé acordaros Mirabur a mi me encanta si lo probáis ya me contáis que tal tengo una crema de Mirabur igual pone que es de día y de noche pero tiene factor de protección con lo cual la usaré de día y ya os comentaré de Biomed tengo otros dos productos uno que es una máscara de ojos es un tratamiento para los ojos y el otro es que es un aceite que también os hablaré de ellos cuando termine con estos dos y veremos si me ha funcionado en las arrugas y en la rosacea en los posts que hago de productos acabados os contaré este como ya estoy acabando imagino que dentro de poco entrará en el próximo de post acabados que ya sabéis que yo he utilizado varios de la marca y la verdad me han gustado bastante son cosmética natural y a mi me funciona estupendamente y ya está y si los habéis utilizado me comentáis que tal os lo han oído bien, mal, regular a mi no me gusta a mi si y si no ya me comentáis de acuerdo un besito a pasarlo bien y ya sabéis que aquí yo sigo que siempre los pulgares para hacia arriba y que pasar un día estupendo besitos los pulgares